¡Hola! Soy Chad y soy pobre. Pero no puedo permitir que ninguno de mis amigos se entere. Si se enteran, seré uno más de esos perdedores. Por eso tienes que mantener la boca cerrada. ¿Lo entiendes? ¡Hola, Chad! ¡Hola, Bárbara! ¡Oh, lo siento! ¡Ella es Bárbara! ¡Estoy muy enamorado de ella! ¡Bárbara, te ves como un millón de dólares! ¡Casi lo olvido! ¿Quién te gusta más? Si es Bárbara, dale me gusta a este video. Y si soy yo, deja un comentario. ¡Veamos quién es más popular! ¡La clase está comenzando! ¡Silencio! ¡Hoy veremos un tema nuevo! ¡Estoy lista! ¡Una notebook! ¡Genial! ¿Qué tengo en mi mochila? ¡Basura! ¡Un cepillo de dientes viejo! ¡Antiojos! ¡Un marcador! ¡No mucho más! ¡Tengo una idea! ¡Pintaré manzanas en mis lentes! ¡Listo! ¡Ahí vamos! ¡Activa esto! ¡Agranda la pantalla! ¡Chad! ¿Qué estás haciendo? ¡Navegando en mi feed, escaneando el clima y tomando notas! ¡Estos son unos anteojos virtuales súper nuevos! ¡Me alegro mucho por ti, chat! ¡Pero no puedes usarlos en el examen! ¡Se acabó! ¿Cuál es la respuesta aquí? ¡No sé! ¡Es B! ¡Terminé! ¡Entreguen sus exámenes! ¡Gracias! ¡Espero haber acertado! ¡Sus calificaciones! ¡Bárbara! ¡Excelente! ¡Chad! ¡Una F! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Aprobé! ¿Estás bien? ¡Supongo que sí! ¡Chad! ¡Los resultados son desastrosos! ¡Bárbara! ¡Ayuda a Chad a subir sus calificaciones! ¿Ayudarlo? ¡No hay problema! ¡Chad! ¡Aprenderemos matemáticas en tu casa! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ya llegamos! ¡Impresionante! ¡Ups! ¿Entramos? ¡Claro! ¡El problema es que no recuerdo cuál es la llave de la puerta principal! ¡Esta es la llave de un auto! ¡Esta es de la otra mansión! ¡Ay! ¡La puerta está abierta! ¿Y ahora qué? ¡Me lastimé el codo! ¿A dónde vamos? ¡Buena pregunta! ¡Derecho! ¡Continúa! ¿Quiénes son ellos? ¡Oh! ¡Ellos! ¡Ya sabes! ¡Mis padres! ¡Encantada de conocerlos! ¡Hola mamá y papá! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Policía! ¿Por qué estás gritando? ¿Está todo bien? ¡No! ¡Quiero decir sí! ¡Policía! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡No quieren estar con nosotros hoy! ¡Quizás venga la próxima vez! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Estudiemos afuera! ¡Buena decisión! Bueno, la primera pregunta es... ¿Qué es el coseno? ¡Es la razón entre el cateto contigo al ángulo y la hipotenusa! ¡Ya veo! ¡Me muero de hambre! ¡Camarero! ¡Espera! ¿Qué? ¡Su pedido! ¡Ostras frescas! ¡Se me hace agua la boca! ¡Uf! ¡Qué asqueroso! ¡Come una! ¡Es delicioso! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ahora regreso! ¡Me siento mal! ¡Eso fue asqueroso! ¡Oh no! ¡Esto no es bueno! ¿Una cartera? ¿Una caja? ¿Qué otra opción tengo? ¡Has vuelto! ¿Quieres más? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¿Hay un niño llorando? ¿Qué? ¡Alguien está a punto de recibir su merecido! ¡Tenemos que irnos! ¡Lo logramos! ¡Una tarea para Bárbara! ¿Qué es esto? ¿Un rompecabezas? ¡Estoy confundida! ¡Chad! ¿Podrías ayudarme? ¡Claro que sí! ¿Qué significa esto? ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Debo quedar bien frente a Bárbara! ¡Apúrense! ¡Comenten la respuesta debajo! ¡Por favor! ¿Y? ¿Está listo? ¡Un minuto! ¡Listo! ¿Cómo es que no me di cuenta antes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una invitación al baile de graduación! ¡Espero que Bárbara diga que sí cuando le pregunte! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Listo! ¡Buen trabajo, Eli! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Espera un segundo! ¡Hay un pequeño error! ¿Aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Estúpido menos! ¡Es todo por tu culpa! ¡Oh, no! ¡Ella abrirá la entrada a mi cuarto secreto! ¡Merezco una A más! ¡Oye, Eli! ¿Por qué estás tan estresada? ¡Por favor, relájate! ¡Toma! ¡Sécate las lágrimas! ¡Sécate las lágrimas! ¡Sólo no le pegues al tablero! ¡Una invitación para el baile de graduación! ¿Para mí? ¡Seré tu cita para el baile de graduación, Chad! ¡Soy un tonto! ¡Chad! ¡Vayamos a esta venta para ricos! ¡Hoy es el único día en que las cosas están más caras de lo habitual! ¡Wow! ¡Está fuera de este mundo! ¡Oh, wow! ¿Viste esto? ¡Cien mil! ¡Tengo que comprarlo! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Este es el pasillo de descuentos! ¡A todos les encantan los descuentos! ¡Pondré un montón de etiquetas en esta camiseta y listo! ¡Sólo olvidé quitar la etiqueta del precio! ¡Gran elección, Chad! ¡Vas a comprarla! ¡Es genial! ¡Al igual que su precio! ¡Oh, no! ¡Esta camiseta debe ser cara! ¡Diez mil! ¡Oh, no! ¡No vale la pena! ¡Lo vale! ¡Devuélveme mi camiseta! ¡Alto! ¡Policía! ¡Me tengo que ir! ¡Uf! ¡Pésimo servicio al cliente! ¡Necesito un traje de graduación! ¡Veré las cosas de mi tatarabuelo! ¡Supongo que puedo encontrar algo para mí! ¿Una camiseta? ¿Etiquetas? ¿Abuelo? ¡Debe ser una broma! ¡No tiene nada de gracioso! ¡Me gustaría que me ayudaras! ¡Oh, un traje! ¿Qué? ¿En serio? ¡Es una broma! ¡No! ¡Este traje es un no! ¡Oh, no! ¡No puedo quitarmelo! ¡Auch! ¿Un mensaje de texto? ¡De Bárbara! ¡Nos vemos en el salón de clase! ¡Cualquier cosa menos esto! ¡Mi chicle favorito! ¿Y qué es esto? ¿Un código QR? ¡Veamos! ¡Wagum! ¡Este canal es genial! ¡Son un éxito! ¿Qué es ese ruido extraño? ¡Chad! ¿Qué haces? ¡Nada! ¿Qué es este atuendo? ¡Me estaba preparando para una obra de teatro! ¡Conseguí un papel en Romeo y Julieta! ¡Chad! ¡Yo haré de Julieta! ¿No es increíble? ¡Oh, no! ¡Deberíamos practicar el beso! ¡Qué lindos! ¡Vámonos! ¡Buena suerte! ¡Eso fue horrible! ¿Qué? ¡Solo me queda una hora! ¡Debo prepararme! ¡Uh! Ya que no puedo quitarme el traje, tomaré una dirección diferente. Con este cartón haré una máscara de carnaval. ¡Listo! ¡Chad! ¿Serías mi cita para el baile de graduación? ¡Por supuesto! ¡Lo seré! ¡Chad! ¡Se supone que irías conmigo! ¿Contigo? ¡Mírate! ¡Es una locura! ¡Perdedora! ¡¿Cómo pudiste?! ¡Eli! ¡Bárbara! ¡Vámonos! ¡No! ¡Debería buscar a Eli! ¿Dónde podría estar? ¡Alguien está llorando! ¡Eli! ¿Estás allí? ¡No! ¡Es imposible! ¡Ahí estás! ¡Eli! ¡No estés triste! ¡Hay muchos otros chicos! ¿Qué es ese ruido? ¿Viene de aquí? ¡Tenemos que ver qué hay detrás del tablero! ¿Chad? ¿Qué está haciendo? ¡Lo averiguaremos! ¿Dónde estamos? ¡Puedo explicarlo! ¡Fingí a ser rico! ¡Esta tíara es para ti! ¡Por favor! ¡Perdóname, Eli! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Y las flores son para ti! ¡Perdóname por engañarte! ¡Chad! ¡Eres el mejor sin importar cómo eres! ¿En serio? ¡Tengo una idea! ¡Hagamos nuestro propio cine aquí! ¡Oh! ¡Discúlpame! ¡Oye, chico nuevo! ¡Fíjate por dónde caminas! ¡Lo siento mucho! ¡Oh! ¡Te ayudo! ¡Oh! ¡Un chico nuevo! ¡Hola, guapo! ¡Qué vergüenza! ¡Bueno, mira esto! ¡Todos ustedes! ¡Entren a clases! ¡Mil más mil! ¿Cuánto es? ¡Ahora mismo lo contaré! ¿Cien? ¿Doscientos? ¡Dos mil! ¡Exacto! ¡También quería contar dinero! ¡Pero solo tengo monedas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué son esas cosas extrañas? ¡Te compro esas cositas redondas! ¡Toma la mitad! ¡Podría servir como accesorios! ¡Qué frías! ¡Hermosas! ¡Qué lástima que no son comestibles! ¡El total es dos mil! ¡Así es! ¡Escribe la respuesta! ¡Buen trabajo! ¿Quién es esa hermosura? ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Ya sé! ¡Daré vuelta a la cámara! ¡Qué graciosos! ¿Dónde están esos barrotes? ¡Me confunden! ¡Hoy tendrán un examen! ¡El tiempo comienza ahora! ¿Dónde está mi lápiz? ¡Toma el mío! ¡No! Yo solo escribo con lápiz de oro ¿Una barra? ¿Otra barra? ¿No es? ¡Oh! ¡Al fin! ¡Mi estuche con lápiz favorito! ¿Me prestas uno? ¡Sí! ¡Gracias! ¡El lápiz de oro te hace escribir más rápido! ¡Concéntrate! ¡Hoy también tendremos un examen! ¡Pobrecita! ¡Ni siquiera tiene un apuntador! ¡Esto es para ti! ¡Un apuntador! ¡Gracias! ¡Qué tiernas! ¡Ajá! ¡Tiene un rubí! ¡Es pesado! ¡No puedo levantarlo! ¡Ja, ja! ¡Apuesto a que no puede levantarlo! ¡Levantaré este rubí sin importar lo que cueste! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Eso debe haber dolido! ¡Otro examen! ¡No lo entiendo! ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Tienes problemas? ¡Yo te ayudaré! ¡Besaré tu mano! ¡Es un anillo con apuntes! ¡Oh! ¿Qué? ¡Señorita Jennifer! ¡Ella se está copiando! ¡Pero cómo! ¡Es solo un anillo! ¡Oh! ¡Qué lindo! Brenda, ¿por qué hiciste eso? ¡Es solo un anillo! ¿Lo ves? Diamante proviene del griego y significa indestructible. Tiene una forma holotrópica carbono. ¡Aburrido! ¡Me voy a desmayar! ¡Tómame una siesta aquí! ¡Será más cómodo! ¿Qué? ¿Ya están coqueteando? ¡Bien! ¡Hola! ¡Vaya sueño! ¡Sí! ¡El recreo! ¡Esa fue la campana! ¡Significa que es hora de divertirnos! ¡Activando el globo disco! ¡Guau! ¡Vamos a la fiesta! ¡Esto es increíble! ¡Una fiesta! ¿Te gustaría estudiar en nuestra escuela? ¡Dilo en los comentarios! ¡Y Santa me regaló una isla! ¡Tiene una servilleta para ti! ¡Quítame eso! ¡Debo cambiarme! ¡Aquí está mi casillero! ¡Hola, Anthony! ¡Oh! ¡Te ves horrible! ¡Buscaré un atuendo para ti! ¡Esto es lo que necesitas! ¡No te olvides de los accesorios! ¡Buena suerte! ¿Qué está haciendo? ¡Es un clip de carpeta! ¡Tengo una idea! ¡Esto es para ti! ¿Para mí? ¡Gracias! ¿Un lingote de oro? ¡Qué aburrido! ¡Diamantes y oro! ¡Qué hermosos! ¡Guau! ¡Pero no son reales! ¡Me gusta! ¡Eres increíble! ¡Te envío un beso! ¿Quién va a contestar? ¡Oh! ¡Es mi teléfono! ¡Hola, Justin! ¡Guau! ¡Qué estuche más asombroso! ¡Nosotros también queremos una selfie! ¡Salgan! ¡Estoy ocupada! ¡Una linda selfie! ¡Tengo sed! ¡Quiero un cóctel sin alcohol refrescante! ¡Guau! ¡Yo también quiero uno! ¡Le pondré agua y espero! ¿Solo agua? ¿Y mi cóctel sin alcohol? ¡Algo salió mal! ¡Le confío en mi diario de oro todos mis secretos! ¿Qué está haciendo? ¡Querido diario! ¡Me enamoré del chico más guapo del mundo! ¡Luego sigo! ¡Genial! ¡Tengo el diario! ¡Señorita Jennifer! ¡Esto hace bárbara en clases! ¡Oh, qué romántico! ¡Mi diario! ¿Qué? ¡Estaré esperando la siguiente secuela! ¡Está bien! ¡Tuvo suerte otra vez! ¡La tarea de hoy será pintar un retrato de ustedes mismos en un billete! ¿Qué? ¡Tal vez lo use para otra cosa! ¡Esta tarea es una locura! ¡Ajá! ¡No! ¡Tengo una mejor idea! ¡Siempre traigo un billete con un espejo en él! ¡Brenda! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Estás en el billete! ¡Terminé! ¡Yo igual! ¡Es un millón de veces más divertido estudiar en una escuela lujosa! ¡Revisar registros! ¡Completar calificaciones! ¡Asignar sustitutos! ¿Qué es ese ruido? ¡Me pareció escuchar algo! ¡Ten cuidado! ¡Feliz año nuevo y felices fiestas! ¡Que tengan unas lindas vacaciones de invierno! ¡Vacaciones de invierno! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Los extrañaré, alumnos! ¡Un minuto! ¿Hay alguien en el salón? ¿Vampiro? ¡Carámbano! ¡Y la muñeca del juego del calamar! ¡Muévanse! Hay un error en el pizarrón Escribieron escuela con X Veo que escriben mal Tomen asiento Vamos a estudiar ¿Estudiar? Bueno Terminé el examen ¿Lo revisaré? Tengo hambre ¡Oh no! ¡Mi flequillo! ¡Mi pelo se despeinó otra vez! ¡Y no sé cómo solucionarlo! ¿Necesitas algo? ¡Ya no, señorita Jennifer! ¡Juguemos al tire y afloje! ¡Sí! ¡Con la señorita Jennifer! ¿Conmigo? ¿Por qué no? ¡Suena divertido! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Tenemos que salir! Creo que debería hacerme las uñas ¿Qué? ¡Mira esos brazos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se acabó el juego! ¡Como quieras! ¡Hoy tendrán un examen! ¡Comiencen ahora! ¡La muñeca estudió! ¡Oye! ¡Déjame copiarte! ¿Dijiste algo? ¡Ah! ¡Eso es raro! ¡Uf! ¡Oye! ¡Dame las respuestas! ¿Qué? ¿Quieres copiarme? ¡No te muevas! ¡Es raro! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Ayúdenme! ¡Deja que te copie! ¿Qué les pasa? ¡Oh! ¡Ya sé! Solo tengo que cerrar los ojos ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oye! ¿Y yo? Vamos a resolver algunas ecuaciones ahora mismo ¡Oigan! ¡Vengan aquí! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Este es nuestro plan de escape! ¡Estamos aquí! ¡Y debemos llegar! ¡Y debemos llegar! ¡Llegar aquí! ¡Sí! ¡Gran plan! ¡Seremos libres! ¡Vaya! ¡Es demasiado pronto para celebrar! ¡Su plan fracasó! ¡Es tan cruel! ¡Necesito un lápiz! ¡Oh! ¡Tienes otro de repuesto! ¡Tomaste mi lápiz! ¿Puedo usarlo? ¡No! ¡Nadie puede tocar mis cosas! ¡Cómo peino mi flequillo! ¡Wow! ¡Una batalla de hielo y fuego! ¡Agua es lo que necesito! ¡Este es el peinado perfecto! ¡Ah! ¡Paren eso! ¡Toma tu lápiz! ¡Quieta! ¡Voy a beber tu sangre! ¿La congelaste? ¡La voy a descongelar! ¡Esto se siente bien! ¡Pero! ¿De dónde viene el vapor? ¡Tengo una idea! ¡Escapemos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Es mi reflejo? ¡No! ¡Se evaporó! ¡Oye! ¡No puedo ver nada! ¿Dónde está la puerta? ¡El vapor es demasiado denso! ¡Chicas! ¡Síganme! ¡Las guiaré! ¡Y me desharé del vapor! ¿Cómo hizo eso? ¡Estamos de vuelta en nuestros escritorios! ¡Tengo mucho sueño! ¡Estoy a punto de quedarme dormido! ¡Vaya! ¡Mientras mi cuerpo está dormido, puedo escapar! ¿A dónde vas? Bueno, yo también tomaré una siesta. ¡Genial! ¡No tan rápido, Diantudo! ¡A tu escritorio ahora mismo! ¡Te estoy vigilando! ¡Tanto plan para nada! ¡Señorita Jennifer! ¿Quiere ver un truco de magia? ¡Bueno, tal vez! ¡Aquí hay una planta! ¡Vaya! ¡Ya no está! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Bravo! ¡Bueno, no es el truco de magia más genial que he visto! ¡Otro truco más! ¡Chicas, ayúdenme! ¡Atención! ¡Abracadabra! ¡Y puff! ¡Guau! ¡Eso fue bastante bueno! ¡Y le va a encantar mi próximo truco! ¡Una desaparición espectacular! ¡Ay! ¿Alguien cerró la puerta? ¡Dame la capa! ¡Chicas, salgan! ¡Hola! ¡Tomen asiento y volvamos a clases! ¡En el blanco! ¡Oye, basta! ¡No fui yo! ¡Yo tampoco fallaré! ¡Sí! ¡Me cansé! ¡Se lo buscaron! ¡Se hizo justicia! ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? ¿En serio? ¿Están comiendo aquí o qué? ¿Están comiendo aquí o qué? ¡Sí! ¡Es mi hora de almuerzo! ¡Oh, cierto! ¡Yo también tengo hambre! ¿Me tostarías unos malvadiscos? ¡Está bien! ¡Guau! ¡Están calientes! ¡Gracias! ¡Mi flequillo se está volviendo loco de nuevo! ¿Qué haré con él? ¡Si solo pudiera verlo desde un ángulo diferente! ¡Oye! ¿Me podrías arreglar el cabello? ¿Ah? ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Se ve genial en mí! ¡Eso creo! ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé qué puedo comer! ¡Ups! ¡Lo congelé sin querer! ¡Sosten mi bolso mientras estás así! ¡Chicos! ¡Escriban sus ensayos! ¡Buen trabajo, chicas! ¡Ese vampiro Olga sanea de nuevo! ¡Siempre tratando de ver su propio reflejo en el espejo! ¿Qué hago con él? ¡Ya sé! ¡Un muñeco vudú nunca me ha defraudado! ¿Qué opinas de este peinado? ¿Qué está pasando? ¡Mi flequillo, no! Escribe tu ensayo y lo arreglaré. ¡Está bien! ¡Así me gusta! ¡Hola! ¿Es aquí donde toman las fotos para el anuario? ¡Adelante! Tenía miedo de no llegar. ¡Todos digan queso! ¡Acércate más! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Auxilio! ¿Cuál es su problema? ¿Le asustó la máscara? ¡Oh, gracias! ¡Este fue un grupo increíble! ¡No! ¡Si se fue Church Lavergilitud ¡Un regal! ¡Ayúdame! ¡T75 premal! ¡Minerva! ¡Bas мал!